Con el auspicio de Mundo Pacífico y Duoc UC, presentamos el informativo Mundo Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de nuestro informativo Mundo Noticias. En este espacio que llevamos hasta sus hogares, los diferentes hechos que ocurren en su comuna, reporteado por nuestros corresponsales, por lo cual los invito de inmediato a conocer los principales titulares. Raya Blanca del Coronel, panorama ideal para estas vacaciones. Comuna de Arauco tendrá nuevo circuito turístico. Estatinos fueron testigos de una muestra de cine al aire libre. Comuna de los Álamos en alerta por incendios forestales. Comenzamos nuestro informativo contándoles que Playa Blanca del Coronel se ha transformado en un panorama ideal para estas vacaciones, no solo por sus playas, sino también por la seguridad de sus salvavidas. Pedro Fernández con los detalles. Mientras unos trabajan, otros salen de vacaciones. Y así se vive el verano en nuestro país. Sobre todo los cambios de quincena, donde el recambio de turistas se hace más notorio en los diferentes balnearios de la región. En especial en Playa Blanca, principal balneario de la comuna de Coronel. Es una playa bastante extensa, bonita, tranquila, hay alta seguridad. La movilización, la locomoción hasta acá mismo, hasta tarde y desde temprano. Así que más que nada por eso elijo Playa Blanca. Para bañarse es bastante tranquilo también. Bueno, yo soy de los Andes, entonces me quedo en Coronel y es bastante cerca, pasa bastante locomoción para acá. Y es tranquilo en realidad, no anda mucha gente, o sea, hoy día por lo menos no anda mucha gente. Venden de todo, uno puede encontrar de todo aquí en la playa. Y es bonita, ¿no? Es una playa bonita, tranquila y cerca de todo. Hace mucho tiempo que no venía, está agradable, rico, rico el mar. Lindo recuerdos. Sí, absolutamente recomendable. Sí, se deja invitado a toda la gente que está de vacaciones o que pueden escaparse un ratito, que vengan para acá nomás. Está agradable, el sol, la arenita, súper rico, se ve limpia la playa, está bonito. Sin duda que los que más trabajo tienen son los salvavidas, los cuales hacen un llamado a la comunidad a respetar las señales éticas que se encuentran en la playa. Y así poder disfrutar de un verano con seguridad. Bueno, como se han podido dar cuenta, hoy ha venido bastante turista. Las condiciones también del clima han sido favorables. Y en correlación a desde el 15 de diciembre hasta la fecha hemos tenido tres emergencias. Estas tres emergencias han sido más por imprudencia o por bañistas temerarios. No respetan de pronto lo que es la señalética, no respetan la prevención que hacemos nosotros como equipo de salvavidas en el sector de la orilla de la playa. Y ahí se van a encontrar ustedes de repente gente que llega un poco bebida y quiere ingresar a nadar. Eso está prohibido en esta playa porque es una playa que está normada, cierto, tanto por la Armada de Chile como Carabineros y el equipo obviamente de salvavidas en la Municipalidad de Coronel. Así que en el tema de seguridad estamos bien coordinados con estos estamentos de emergencia, igual que la Armada y Carabineros. Y hemos podido hacer un trabajo hasta la fecha, diría casi un 100% en el tema de prevención y seguridad. Ya saben, aún queda verano y nuestra región tiene excelentes balnearios para vivir un verano entretenido y disfrutar junto a toda la familia. Continuamos con noticias veraniegas porque la comuna de Arauco tiene preparado un particular circuito turístico en el marco de las fiestas araucanas 2013. Rodrigo Silva nos cuenta todos los detalles. Un circuito turístico estival es lo que pretende realizar la Municipalidad de Arauco en el marco de las fiestas araucanas 2013. Todo comenzará el sábado 26 de enero en la localidad costera de Llaní, ubicada a 45 kilómetros de Arauco, dirección sur poniente. En este evento veraniegos, los visitantes podrán disfrutar de los mejores platos campestres, juegos típicos a caballo, competencias de pesca y partidos de palín, juego típico mapuche practicado en el sector. Todo eso en un escenario único e inolvidable parajes naturales que se iluminarán con juegos cirotécnicos que darán el cierre a la jornada. Mientras que un día después, es decir, el domingo 27 del mismo mes, se realizará la cuarta versión de la fiesta del Carapacho en Puigta Lavapié. Una efectividad que incluirá concursos y competencias para grandes y chicos, pero principalmente platos y empanadas en base a jaivas preparados por sus propios habitantes, quienes tienen todo preparado para recibir a un millar de veraneantes. El objetivo del circuito de la fiesta araucano 2013, que parte el 26 de enero y concluye el 25 de febrero, busca potenciar el turismo en toda la comuna de Arauco, descentralizando los eventos veraniegos y llevándolos a gran parte de los sectores y localidades. Fue sede de la octava versión del ciclo de cine al aire libre Security Movie, en el cual los dichatinos y veraneantes pudieron disfrutar en familia del séptimo arte. Hasta el balneario de Bichato llegó el ciclo de cine al aire libre Security Movie Tour, iniciativa del grupo Security, que tiene como objetivo aportar a la cultura de forma gratuita en las diferentes playas de nuestro país, el cual se ha consolidado como uno de los más importantes panoramas de cine de verano para la familia. En esta octava versión vuelve recargado con más diversión. Súper bueno, está genial y muy entretenida la película. Sí, ¿y de dónde vienen ustedes? No, yo soy de Bichato. Usted es de Bichato. ¿Qué te parece que se hagan estas películas gratis? Es súper bueno porque entretienen a la comunidad y pueden venir niños y toda la familia a disfrutarla. Es muy bonito, es bonito porque es bueno para la comuna. Y es gratis, ¿cierto? Sí, gratis y sobre todo para toda la gente, los jóvenes de aquí, niños también, es maravilloso, bueno, entretenido. Los films que se exhibirán durante la gira están en los principales estrenos del 2012, incluyendo Madagascar 3, Valiente, La Era del Hielo 4, Los Vengadores y Men in Black 3. La versión 2012 del ciclo de cine y security Movitour contó con más de 12.000 asistentes y este año se espera repetir el éxito con las mejores películas de la temporada, las cuales transmiten además mensajes como la importancia de la familia, la amistad, el trabajo en equipo y la actitud positiva. Preocupados están las autoridades y bomberos de Los Álamos tras la serie de incendios que los han afectado durante estos últimos días. Por lo cual, hacen un llamado a la comunidad a poner más cuidado con el uso del fuego. Autoridades comunales y bomberos de Los Álamos se encuentran preocupados por la seguidilla de incendios forestales que están ocurriendo en la comuna. Por lo cual, bomberos realizó un llamado a los vecinos a tener cuidado en el uso del fuego y tomar algunas medidas para prevenir incendios forestales. Hoy en día hacemos un llamado a tener cuidado al desarrollar quemas, no en horarios prudentes, no en horarios donde la alta temperatura permite que fácilmente generemos un incendio forestal. Actualmente, a la fecha de enero, hemos tenido considerables incendios forestales prácticamente por la mano del hombre. Por no tener el cuidado de botar una colilla encendida donde no se debe estar desarrollando quemas en horarios no prudentes, donde tenemos temperaturas altas, la humedad baja, la velocidad del viento es considerable, en el cual hace que fácilmente un incendio se propague y podamos tener resultados fatales. Otro tema importante es el uso de la electricidad, por cuanto las autoridades aconsejan revisar las instalaciones de sus hogares, evitando contratar a personas no certificadas, por lo cual invitó a los alameños a acercarse al municipio para recibir ayuda especializada en la materia. Nosotros en el municipio contamos con una persona certificada, incluso para el tema de electricidad, por lo cual mucha gente que tenga dudas, consulta o quiera ser asesorada, puede acercarse a la municipalidad en esa área y además también consultar a bomberos ante cualquier emergencia, ante cualquier duda, ante cualquier necesidad. También bomberos van a estar encantados de acudir, sobre todo en el tema de prevención, a trabajar mucho la prevención con respecto a los incendios. Ya saben entonces, el llamado es a la prevención de los incendios forestales, pero también a poner atención al interior de nuestras casas, ya que siempre será mejor prevenir que curar. Bien, y con eso nos despedimos por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta edición del informativo Mundo Noticias. Recuerde que nos puede contactar a través del Facebook, canal Mundo TV, o si no, en el número y en el correo que aparecen en pantalla. Muchas gracias por su preferencia. Hasta pronto. Mundo Pacífico y Duoc UC presentaron el informativo Mundo Noticias. Mundo Noticias y Duoc UC presentaron el informativo Mundo Noticias, Gracias.